Yo sigo subido en el palo Yo sigo subido en el palo El número 100, el número 100 Gracias a todos mi gente Hoy me siento bien Gracias a todos mi gente Hoy me siento bien Porque yo celebro el número 100 Porque yo celebro el número 100 El número 100 Y que lo sepa el pueblo Y esta es la verdad Que lo sepa el pueblo Y esta es la verdad Que aquí demostramos Que aquí hay calidad Que aquí demostramos Que aquí si hay calidad El número 100 El número 100 El número 100 Me dice una dama Ay yo vine a verte Me dice una dama Ay yo vine a verte En este programa Hay que ser más fuerte En este programa Hay que ser más fuerte El número 100 El número 100 Yo le doy gracias a Dios Y al pueblo que me ha apoyado Yo le doy gracias a Dios Y al pueblo que me ha apoyado No tengo con qué pagarles El respaldo que me han dado No tengo con qué pagarles El respaldo que me han dado Pues todos ustedes saben Que vengo de muy abango Todos ustedes saben Que vengo de muy abango Y he contado con su apoyo Para subirme al palo Y he contado con su apoyo De uno que yo sigo Y no me paro Como dice el coro Yo sigo Subido en el palo 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 ¡Cachimbo! Y como todo el mundo Está gozando y celebrando Todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Gozando Con la mano arriba Y gozando Gozando Lo que llegó La gana gorda ¡Cachimbo! ¡Muévelo, mami! ¡Muévelo! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Uni! ¡Cuidado! ¡Uni! 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 El número cien, el número cien, el número cien, el número cien El número cien, sale cada día, hay de extremo, extremo, sale cada día Hay con el apoyo de Juan Ragón Domestía, hay con el apoyo de todo el papá de ustedes, alínense Y de Alfonso es mi amigo y yo me siento bien, quiero que me toque, me dijo el número cien Quiero que me toque el número cien 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 Y gracias a todo el pueblo dominicano De aquí, de allá Y al mundo entero Por apoyar este programa de Trabal Tremo Que hoy son cien Comenzando Dale, dale, dale Y somos la alegría de este pueblo Siempre le cantamos con amor Que somos la alegría de este pueblo Siempre le cantamos con amor Y vamos llenando corazones De música por todo rincón Y vamos llenando corazones De música por todo rincón Y se baila así Porque donde quiera que llegamos Siempre le traemos alegría Porque donde quiera que llegamos Siempre le traemos alegría No hay un corazón que se resista A bailar esta música mía Que no hay un corazón que se resista A bailar esta música mía Y se baila así 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 Cachimbo, 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 cachimbo Así es que se baila ¡Machata! ¡Dude! ¡Dude! Y somos la alegría de este pueblo Siempre le cantamos con amor Y somos la alegría de este pueblo Siempre le cantamos con amor Y vamos llenando corazones Y vamos llenando corazones De música Puerto Rico El número 100 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 ¡Dude Alfonso! Este es el número 100 Y ahora que falta Mambo Porque llegó ¡Los van a borrar! ¡Lelísimo! ¡Los van a borrar! 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 ¡Muévelo! El número cien ¿Sabe qué pasa? Los que pretenden lograr Que uno que viene de abajo Nunca pueda progresar Para aquello que se piensa Que otro que viene detrás Hay que bloquearlo temprano Pa' que no puedan llegar Ese que está ahí Nada más me hace burdo cuando está con usted y Delfonso Después se vuelve, na' Dejen esos perros que sigan ladrando Esa es señal de que estamos caballando Dejen esos perros que sigan ladrando Esa es señal de que estamos caballando De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Cachimbo, cachimbo, cachimbo Cachimbo, cachimbo, cachimbo Dejen esos perros que sigan ladrando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Cachimbo, cachimbo Todo el mundo bajando Una banda novia Cachimbo, 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 cachimbo Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Dejen esos perros que sigan ladrando Eso es señal de que estamos caballando Buenos días a toda su familia A Michael A todo el equipo de trabajo Alex A Carlito A Jenny Le quiero dedicar esta canción Que yo la aprecio mucho Porque mi merengue va mamá Para lo que sufren One, two, three, four Mi merengue va mamá Para lo que sufren Para lo que sufren El triunfo de los demás El triunfo de los demás El triunfo de los demás Dime pa' quién Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás Ay, mi mereyes, bueno, aquellos Los que pretenden lograr Que uno que viene de abajo Nunca pueda progresar Para aquellos que se piensan Y otro que viene detrás Hay que bloquearlo temprano Pa' que no pueda llegar Dime pa' quién Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás Dime pa' quién Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás Y la vida es una siembra Y hay que saber sembrar Siempre cariño mi hermano Cariño mi aconsejar Quizá hace mal que se haga Nunca lo llegue a pagar Recuérdese que sus hijos Vienen caminando atrás Dime pa' quién Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás Dime pa' quién Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás Y parece que en ese mundo Está prohibido triunfar Si uno saca la cabeza Se la quiere mochar A todo el que a mí me escucha Y le quiero solicitar Que por nada de la vida Nunca dé su paso atrás Dime pa' quién Dime pa' quién Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás Dime pa' quién Pa' lo que sufre, pa' lo que sufre El triunfo de los demás ¡Canchi! De extremo a extremo El programa que llegó para quedarse ¡Canchi! ¡Canchi! El pasito remidioso ¡Canchi! ¡Oye, ma' Carlos! ¡Seguimos! Y como en ese mundo hay tanta gente que le molesta que el otro progrese el gorito que me enseñó mamá. Que se mueran de envidia, que sufran, que se mueran de envidia, que sufran, que se mueran de envidia. Mis merengue va a parar, pa' lo que sufre, pa' lo que sufre, el triunfo de los demás hay que mis merengue va a parar. Y es que mis merengue, y es que mis merengue, y es que mis merengue, que se mueran de envidia. ¡Canchivo! ¡La lana gorda! ¡Oh! ! Y todo el mundo Celebrando el número 100 De Strema, always La van a acordar Todo el mundo con la mano arriba... Leute con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba... Arriba ¿Cómo en dives? ». ¡Durísimo!